Pero por ahí, toda la gente por ahí, vamos a hacer una donación por ahí de cómo se trupeó una michelada al estilo que parece un estilo de Sonora. Vamos a ver a ver qué es lo que está aquí. Vamos, aquí tenemos los pacientes. Aquí tenemos el chile tahini con sal y limón. Y luego, como nos dijo el primo Chuy, el chef por allá de Monterrey, dice que primero lo hicieron. Vamos, le ponemos la salsa y todo. Vamos, vamos, le ponemos el hielo, vamos a ver. Tienen un hielito aquí, pero vamos a ver el hielo. La franza dice que la salsa inglesa. A ver, ahí está. Después, la famosísima salsa valentina, por aquí. Y dicen que sal al gusto, ¿verdad? Ahí está la sal, la sal. Limón. Nosotros no tenemos limón, pero por aquí compramos esto que está en el limón. Hay poquitos para que se sepan. Ok, después, el ingrediente secreto, ¿verdad? No sé qué es. Parece que es veneno de las ratas, pero ahí vamos a ver qué es lo que está en el hielo. Está más unas tres o cuatro gotitas. Después, enseguida, luego le vamos a ver el clamato, ¿verdad? Y luego cervecita, por aquí nosotros tenemos el barril este, que es de cerveza fulay, ¿verdad? Pero como quiera, vamos a ver qué tal jalan. A mí me gusta de otra cerveza, como mexicana acá, de corona, de otra, ¿verdad? Pero pues aquí, ya lo que hay, ¿verdad? Y no más, nada así, ¿verdad? Ay, Dios. Y ahí quedó la demostración, amigos. La michelada dice que estive la sonora, ¿quién sabe? ¿Dónde está ahí?